Hola, bienvenido a esta serie de vídeos de PNL para padres intrépidos. Yo soy Xavier Pirla, director de Talent Institute y Licensed Master Trainer of NLP. Además, también soy padre de dos hijos. Durante esta serie de vídeos vamos a estar trabajando herramientas de programación neurolingüística para que los padres la puedan aplicar a su labor de ayudar y acompañar en el desarrollo de sus hijos. Digo los padres porque estas herramientas, además de que vamos a ver algunas aplicaciones en los hijos, están pensadas o yo tengo pensado desarrollarlas para los padres, porque los padres son los primeros que tienen ese efecto en la educación de sus hijos. Bien, para desarrollar estas herramientas vale la pena tener en cuenta que nosotros somos entes racionales pero también emocionales y que cuando se constituye este nuevo sistema donde están el padre, la madre, los padres, la madre y el padre, quien sea, más el hijo, las hijas o quien sea, ¿no? El sistema que se monte, cuando se constituye esto empieza a haber una influencia entre las dos partes involuntaria, inconsciente e inevitable. Luego, eso es algo a tener en cuenta porque una de las cosas que los padres a veces se pierden es que la presencia de estos elementos generan un impacto en ellos emocional. No cabe decir que, vaya, que además, si además de ese impacto está todo lo que tiene que ver con la familia, perdón, con el entorno, no sólo familiar sino del trabajo, las situaciones externas, hace que este sistema sea mucho más complejo, ¿no? Este planeta y esta luna, además de afectarse gravitatoriamente, ahora además este planeta tiene un sol que también le afecta y una galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a casa después de un día de trabajo y nos encontramos a nuestros hijos, venimos cargados con cierta carga emocional, venimos con un estado anímico, ni bueno ni malo, no lo sé, a veces cansados, a veces preocupados, a veces estresados, a veces enfadados, ¿no? Y nos encontramos con alguien en casa. Este niño, o esta niña, seguramente lleva todo el día en la escuela y ha estado también bajo el efecto de muchos otros niños, profesores, etcétera. Por lo tanto, ambos elementos del sistema llevan cierto, vamos a llamarlo así, rotación propia, ¿no? Claro, al entrar en contacto de nuevo, el sistema se necesita como estabilizar, porque uno venía de un lado, el otro venía del otro, no es como nuestra luna y nuestra tierra, que llevan tres, cuatro mil años, cuatro mil millones de años juntos, ¿no? No, no, se unen y luego se separan, etcétera. Bueno, para estabilizar esto, lo que suele pasar es que papá llega estresado, mamá llega estresada, cansada, el niño viene triste porque le han regañado en la escuela, o le han dado malas notas, o lo que sea, y por lo tanto, allí hay un clash, ¿no? Hay un choque. El niño no es consciente de dicho choque, el niño no es consciente de que lleva un estado emocional y que papá y mamá también llevan uno. Pero papá y mamá sí pueden serlo si ponen atención. Luego, una de las cosas importantes que tenemos que tener claras es que sobre todo los niños muy pequeñitos, desde los cero a los seis años, a los siete años mínimo, son esponjas empáticas. Eso quiere decir que en la medida en que el niño ve caras en los papás, en las mamás, ve acciones y gestos y palabras y tonos, reacciona empáticamente, es decir, dentro de ellos se genera una sensación, una emoción, ¿no?, que ellos no entienden, pero tienen. Esa respuesta no es ni suya directamente de la rotación que llevaban, sino que esa respuesta que tienen viene de la interacción con el planeta grande que es papá y mamá. Luego, ellos se les mezcla lo que están sintiendo con lo que llevaban y de repente tienen una especie de tormenta interior que hace que no sepan gestionar eso necesariamente, ¿no? Por eso es tan importante que papá y mamá, mamá y papá, quien sea, sea consciente de qué estados emocionales lleva cuando llega a casa, porque eso va a generar un efecto en él. Además, si lo que tú llegas es sin estado emocional, no, es una manera de hablar, ¿no?, pero si llegas muy, muy, muy bajo, muy cansado, lo que puede pasar es que tu sistema límbico pase por encima de tu sistema ejecutivo, que es el estratégico, es el racional, ¿no? El sistema límbico el que lleva las emociones, bueno, pues eso, cuando pase eso, cuando llegues a casa y haya un niño aquí con ganas de jugar, que haya hecho una trastada, no sé qué, y tú llegues bajo, puede ser que la simple, los simples elementos estos hagan que explotes, ¿no? Grites, te enfades, castigues el niño por encima de la, vamos a decirlo así, la proporcionalidad que supondría lo que ha pasado. Luego, si haces esto, evidentemente hay una consecuencia, es un sistema, se tambalea esto, ¿no? Tanto es importante que te des cuenta, que te des cuenta cómo llegas, cómo llegas a casa, en qué estado estás y qué estado emocional sería el más útil para que pudieras estar delante de tus hijos de la manera más productiva posible. Acuérdate de algo que para mí es imprescindible, ¿no? Y es que nosotros somos el modelo para nuestros hijos. Durante, hay una época, una etapa de la vida donde las referencias de respuesta emocional, las referencias sobre lo que es adecuado y lo que no es adecuado o de lo que es útil o lo que no es útil viene de nosotros, viene de nosotros mismos. Por lo tanto, esas respuestas airadas, etcétera, etcétera, lo que acaban generando es que él aprenda eso. Luego, cuando él lo hace siendo nuestro reflejo, a nosotros no nos gusta lo que vemos, pero lo que vemos en él no deja de ser muchas veces el reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Por lo tanto, ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso en momentos críticos. Estaba citando cuando llegas cansado a casa, pero otro momento típico de esto es por las mañanas, ¿no? Con el estrés de ir al colegio, de ir al trabajo, etcétera, tienes que entregar un proyecto, tú tienes una reunión importante, estás buscando trabajo, tus hijos todavía no están vestidos, vas a llegar tarde y empieza a subir el estrés. Ese estrés lo que hace es que perdamos nuestra capacidad empática, que perdamos nuestra capacidad estratégica de ver cuál es la manera más adecuada de relacionarse con este, ¿no? Y hacemos cosas que no queremos hacer realmente. Esto lo veo mucho cuando llevo a mi hijo al colegio y ves padres y madres gritándole a los hijos por la mañana, arrastrándolos. ¿Por qué? Pues quizás el niño, por la razón que sea, porque, digamos, se ha aprendido así en casa o simplemente tiene un mal día, tiene un mal día. está gritando, llorando, no se quiere poner la ropa, no ha querido comerse el desayuno. O sea, los niños como elementos de un sistema nos afectan y llegan a podernos hasta desquiciar y esto todos lo sabemos, ¿no? Nos frustran mucho porque necesitamos influir en ellos para conseguir algo, por ejemplo, ir a la escuela, se coma el desayuno, comerse la comida, lo que sea y la incapacidad de afectarlos en un momento dado hace que, bueno, nos frustremos. Si además se le junta el estrés, ya tienes ahí una buena, un buen cóctel molotov para que salgan cosas, se digan cosas que quizás no sean las más adecuadas, ¿no? En ese sentido es importante esa observación de tus estados emocionales, de que te des cuenta que el niño va a reaccionar a aquello que note en ti y que tú estás reaccionando en aquello que está haciendo el niño. Por lo tanto, ya que el niño todavía no tiene la conciencia quizá desarrollada de qué le está pasando, para eso estás tú, estás tú para que puedas tranquilizarte, pensar, cuando llegas a casa, cuando estás en una situación complicada, que puedas tranquilizarte y que puedas entender que en definitiva tú no eres ni nada más ni nada menos que un reflejo, eres un reflejo de lo que les pasa a ellos y que ellos son un reflejo de lo que les pasa a ti. Luego, de esta manera, se acaba formando un sistema que es muy valioso, es un sistema que nos permite entendernos, vernos, conocernos más y de hecho esto es toda la belleza que hay detrás de subir niños, de crecer con ellos, porque si algo está claro es que crecemos con ellos, es que nos desarrollamos con ellos, no sólo estamos educando o acompañando en el crecimiento de unos niños, nosotros, si entendemos bien, ¿no?, este sistema nos daremos cuenta que nosotros podemos aprender muchísimo de cómo reaccionamos a ellos, por lo tanto, es una aventura, por eso le llamo a esta serie de vídeos PNL para padres intrépidos, porque en el fondo se tiene que ser muy valiente para enfrentarse a la aventura de descubrirse y sobre todo de descubrir también a tus propios hijos y a ti mismo, ¿no? En ese sentido, como te estaba diciendo, es especialmente importante que tomes conciencia de tus estados emocionales, de cómo llegas a casa, de cómo te levantas por la mañana, de si todo esto, cómo estás, cómo te frustras, cómo te estresas, si todo esto es lo que quieres transmitir y enseñar a tu hijo o si lo que quieres transmitir y enseñar es una cosa diferente. Yo no voy a entrar en juicios de valor sobre qué es aquello que está bien o está mal, si no es mi labor ni mi intención ni mi trabajo, pero sí darte los puntos de reflexión para que eso pase, ¿no? Luego, poderse gestionar los estados emocionales, algo que hacemos en programación neurolingüística, es algo esencial. No siempre te va a salir bien, no siempre vas a conseguir el resultado que esperabas, por supuesto que no, pero lo importante es que aprendas, que te des cuenta, que tomes conciencia de quién afecta a quién y de cómo cambiar esto. La mejor manera de cambiar la actitud y la relación con tus hijos y tus hijas es a través de cambiar tú primero y dejar de reaccionar a ciertas cosas de una manera que no es útil. Piensa que la manera en que tratamos a nuestros hijos y la imagen que se crean ellos, de ellos mismos a través de cómo lo tratamos acaban generando una autoimagen, ¿no? Que acaba afectando a su autoestima, a quien se consideran que son. Una de las seguramente, yo no diría quejas, pero sí lamentos que escucho de adultos tienen que ver precisamente con la manera en que sus padres o madres les trataron o a veces como no los trataron. De hecho, parece casi imposible, pero puedes estar hablando hoy en día con alguien con 50 años y todavía citar a su padre o a su madre y cómo eso les ha marcado la vida. Por lo tanto, estás en un momento muy importante de tu vida, en el momento donde estás forjando conjuntamente la personalidad de estos elementos de aquí. Por tanto, la responsabilidad es muy grande porque sabes que dependiendo de esta relación este se va a convertir en una estrella, en una estrella que brille mucho, en una estrella que sea lo suficientemente brillante para iluminar a su alrededor y eso en parte depende de ti, de la manera en que trates, cómo trates a tus hijos y tus hijas y de la manera en cómo te relaciones emocionalmente con ellos. Por lo tanto, te invito a eso, a que te pongas conciencia a cómo te sientes, pongas conciencia a cómo estás, pongas conciencia a cómo reaccionas a estas cosas y empieces a ser tú el modelo para él. Ya hablaremos de cómo tratarlo a él, pero primero tienes que poder poner conciencia en cómo estás tú. Y por favor, acuérdate de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho porque así vas a poder estar el día de cualquier novedad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.